Marcel Piel Moreno, estamos teniendo el tema, rey muerto, rey puerto por el merengue. Hasta el momento, ¿cómo ves tú que va ese tema? Bueno, súper bien, con apenas dos semanas, la aceptación, la gente cantándolo, bailando, disfrutándolo. Además, merengue es merengue, estamos promoviendo el orgullo dominicano. Y qué mejor que en esta época que se está promocionando la imagen de la República Dominicana para yo promoverlo a través del ritmo auténtico que somos nosotros, el merengue y la bachata, pero específicamente el merengue en esta ocasión, con rey muerto, rey puerto. Veo que el tema también se está metiendo en San Martín y Centroamérica. Claro que sí. Y se está haciendo el trabajo. Muchísimas gracias a todos los promotores, a Reynaldo Obreña, a ti, con todas las conexiones de las islas. De verdad que muchísimas gracias por todo el trabajo que está logrando este merengue, que en apenas dos semanas colocándose en niveles de popularidad dentro de la gente. La gente lo siente, lo canta. Acabo de juntarme con el amigo Pochi Familia, el cual me dijo a mí, me encantó ese merengue, Marcel. Entonces, estamos apostando. Apostando a la autenticidad de mi producción discográfica No Guardoluto, donde tenemos reggaetón, pero también tenemos merengue del bueno, y también esperen bachata, esperen muchas cosas interesantes dentro de lo que cabe de esta producción, que si Dios permite, este año culminamos, para el mes de octubre, estaremos presentando ya el disco totalmente completo. Artista del año, de los premios Estrella. ¡Guau! Agradecer inmensamente a la producción ejecutiva, en la mano de su productor ejecutivo, el señor Chirre Estrella, un premio formado en la ciudad de Nueva York, y que a través de la diáspora dominicana ha podido resarcir el talento, no solamente local de Nueva York, sino también el talento de la República Dominicana. Dos años consecutivos han servido para que Chirre Estrella se coloque aquí en el país, con los premios Estrella, y qué bueno, yo me siento ñoña, haber recibido este galardón como cantante femenina del año. Eso apuesta a seguir trabajando, dignifica. Bellas Artes, premio Estrella, el equipo de trabajo, en especial a ti, Agustín, a todo el equipo tuyo, Agustín, se lo dedico. Allá, Sabiel, un beso grandote para ti. A mi gente linda, Melvin Basker, en la Margarita Santo, Rafael Chalate, se integran las bailarinas Emily y Yasmely, también Robert Roque, Robert Melkor, la verdad que todo un equipo. Esto no es mío, esto es de ustedes. Aquí está, premio cantante femenina del año. No me digan que lo agarró a Murán Peñal. Ahí está, ahí está. Muchas gracias. Finalmente, Marcelo, finalmente. ¿Hay planes de rodar el video en merengue, el ritmo de tu respeto? Claro que sí. ¿Hay planes? Estamos preparando todos los, como dicen los elementos, para nosotros entonces presentar el audiovisual, que si Dios permite, a mediados de julio estará en el mercado ya, estará en mi canal de YouTube, estará trabajándose esto con un gran talento de la República Dominicana. ¡Un beso, papá Plodril! ¡Te amo!